... Precisamente con las diferentes estrategias que está utilizando el Partido Popular para acabar con los recursos y políticas públicas de este país, pues ahora tenemos la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que precisamente lo que incide es de lo que hablamos, en la construcción de las ciudades y lo que eso significa. Evidentemente, yo creo que los ayuntamientos en este caso somos, y siempre me vais a oír decirlo, que somos la primera puerta con la que el ciudadano, el vecino y la vecina se encuentran. Es importantísimo que tengan ese referente, porque yo creo que al final al vecino poco le importan las competencias, de hecho es algo que en la mayoría de las ocasiones ni entienden, o sea, ellos lo que quieren es, tienen un problema determinado y quieren que los poderes públicos como tales intentemos solucionarlos. Y también son conscientes de que no se puede llegar a todo, pero sí tener a alguien de referencia. Creo que desde la concejalía en la que yo trabajo diariamente, de igualdad, trabajamos no solamente para las mujeres, sino trabajamos la diversidad en su conjunto. A mí me parece que la construcción de las ciudades tiene mucho que ver con el género, tiene mucho que ver con las mujeres. Una ciudad yo creo que quien le da vida, quien le da una forma de ser son las mujeres. Cómo usamos los espacios públicos, cómo somos capaces de diferenciar entre lo que podemos hacer en el entorno familiar, y de lo que no somos capaces y tenemos que recurrir a otros servicios, a otras instituciones, creo que al final recae en la mayoría de las ocasiones en las mujeres. Desde la concejalía de igualdad creo que tenemos una labor esencial, sobre todo de concienciación de la necesidad de que las mujeres estemos presentes en todos los ámbitos. Y la ciudad evidentemente tiene mucho de público, pero también tiene de privado, eso que llamamos de privado. Y ahí evidentemente las mujeres tenemos mucho que hacer y mucho en lo que responder.